Autoridades federales preparan los protocolos de actuación luego de que el Servicio Meteorológico Nacional anunció la dicha temporada en la que se destacó que si bien es difícil predecir la ruta de estos fenómenos naturales, se toman en cuenta las entidades que han reportado el mayor número de ciclones o huracanes como Baja California Sur y Veracruz, seguidos por Sinaloa y Quintana Roo. Sin embargo, es importante recordar que un huracán puede impactar en cualquier estado del litoral del Pacífico y de la península de Yucatán. En el porcentaje reportado por la Comisión Nacional del Agua, Yucatán tiene una incidencia de 0.7% de impactos de ciclones tropicales, mientras que Quintana Roo presenta un 12.12% y Campeche un 1.5%. Conagua advierte que la temporada de huracanes que inicia en la segunda quincena de mayo de este 2023 podría tener eventos intensos. Se prevén de 16 a 22 sistemas hidrometeorológicos, de los cuales entre 9 y 11 serían tormentas tropicales, de 4 a 6 huracanes categoría 1 o 2 y de 3 a 5 huracanes de nivel entre 3 y 5. Por ello, autoridades de los tres niveles de gobierno se preparan para actuar antes, durante y después de cada uno de los fenómenos meteorológicos.